El Centro de Mayores de la calle Bonillas iniciaba ayer por la tarde un ciclo de conferencias denominado Abuelos y Nietos, una relación especial, organizado dentro de las jornadas de participación en colaboración con el grupo de voluntarios Avicencan y la asociación Amas de Casa. Buena parte de las horas del día, entre 7 y 8 horas al cuidado de los nietos, queremos que esa situación sea bien visible, se reconozca y a partir de ciclos como este, promover grupos de apoyo, de autoayuda, para que puedan compartir sus experiencias y descargarse desde el punto de vista emocional. Eso es en gran línea lo que pretendemos con este ciclo de conferencias que iniciamos este año dentro del marco de las jornadas y que ya iremos viendo cómo vamos organizándola en sucesivos otros acontecimientos. Se encargó de esta conferencia el psicólogo Pedro Corrales. Intentaremos exponer un poquito en profundidad los aspectos que ella ha relacionado aquí ahora mismo. En concreto, fundamentalmente, lo que es la transmisión de valores culturales por parte de los abuelos. Más de un 45% de las abuelas se dedican al cuidado de los nietos. Con esta actividad pretenden llamar la atención a la sociedad de esta situación. Conocer una situación que apenas se conoce, de la que apenas hay datos, pero que muchísimas abuelas ahora mismo están en una situación que tienen que compatibilizar su vida personal con su vida familiar. Entonces, ellas que pensaban que ya estaban jubiladas, pues la verdad es que no están jubiladas. Siguen trabajando, pero siguen trabajando en la sombra. Trabajando con sus nietos, trabajando con las familias. Y bueno, a través de tres conferencias que vamos a dar, hoy empezamos con la primera, queremos dar a conocer esta situación. Hoy está programada a las 7 la conferencia sobre los juegos compartidos entre abuelos y nietos de la que se encargará Yolanda Ruiz. Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conferencias que se embarcan dentro de las 25 jornadas de participación de los mayores que inauguramos la semana pasada. Este ciclo de conferencias que iniciamos esta tarde aquí, que van a continuar mañana y el próximo día, 12 de junio, tiene como objetivo hacer un poco más visible esa relación especial que existe entre los abuelos y nietos. Se compone de tres conferencias, una a la de hoy, a cargo del psicólogo don Pedro Juan Corrales Ramírez, que se titula Nuevos horizontes en la relación abuelos y nietos. La de mañana, a cargo de doña Yolanda Ruiz Mena, se titula El tiempo de juegos compartidos entre abuelos y nietos, uno de los aspectos más importantes en esta relación que mantienen unos y otros. Y finalmente, el día 12 de junio, en la sede era de la Asociación Diamante Casa, los cuidados de salud de los nietos, a cargo de don Rómulo Maldique Escarpio, conocido de todos como médico pediatra. Antes de pasar al desarrollo de esta conferencia, me gustaría trasladarles algunas reflexiones acerca de lo que significan, en estos tiempos que corren actualmente de crisis y de problemas, el gran papel que los abuelos están haciendo hoy con los nietos. Y de hecho, ha sido en parte lo que nos ha motivado al Centro de Mayores, a través de la Asociación de Monterios de Informática, ANICENCAN, y de la Asociación Diamante Casa, el desarrollar este tipo de conferencias. Antes de pasarles los datos, sí quisiera también presentarle a los componentes de esta mesa. A mi derecha se encuentra a doña Yolanda Ruiz Mena, que ha sido un poco la coordinadora de este tipo de conferencias, de la experiencia con los voluntarios de la Asociación Diamante Casa. A mi derecha, el presidente del Centro de Mayores, el don José Cárceler. A mi izquierda, el presidente de la Asociación Diamante Casa, don Juan Jiménez Talce, y a continuación, la presidencia de la Asociación Diamante Casa. Un poco somos todos los implicados en la organización de este tipo. Y sí quisiera ahora ya trasladarle por qué hemos organizado esto. Bien, abuelos y abuelas, cuidadores, pues ha habido en todas las culturas y en todas las épocas. Sí es cierto que distintas opiniones de los profesionales, de los médicos, trabajadores sociales, educadores, etc., cada vez más se están llamando a la atención acerca de lo que significa de sobrecargar muchas veces esta situación de equidad. Porque muchos abuelos esperaban que solamente iban a disfrutar de esta relación positiva, de ese cariño, además los dientes que iban a disfrutar con los dientes sin embargo, se están dando cuenta que hoy día no es eso. Hoy día, en base de, sobre todo, la situación que tenemos, pues muchos abuelos son los que están permitiendo esa conciliación de la vida familiar y laboral de muchas mujeres trabajadoras, hijas a su vez de estas abuelas. Es por lo que nos ha traído un poco la problemática que queremos presentarles hoy aquí. Cada vez portando hay más conciencia del exceso de carga que significa esta relación de equidad. Sobre las funciones de abuelos y nietos a grandes rasgos, para adicionar que era lo que esperaban los abuelos de hoy, pues se dedicaban a contarles historias familiares, eran transmisores de costumbres, fuentes de apoyo, de cariño para los nietos y sobre todo de solidaridad entre las generaciones. En estos últimos años, y sobre todo derivado de la crisis de estos últimos cinco años sobre todo, los abuelos y su casa, su domicilio, se han convertido en un recurso socio-familiar sustituto muchas veces de esta carencia de empleo, de ingreso familiar y también, por qué no decirlo, de servicios públicos apropiados para que los niños tuvieran este cuidado en centros infantiles, en guarderías, etc. Esta situación se agrava especialmente en las abuelas, es lo que nos lleva muchas veces a vivir en esta situación de excesiva preocupación, excesiva casi crisis personal, porque contrasta mucho con las expectativas que ellas tenían, creía que se iban a encontrar con unos momentos de paz y de tranquilidad, sin embargo se dan cuenta de que no es así. Y por eso nos lleva a plantear y a sacar un poco de la invisibilidad de esta situación que está ahí, que está en el entorno de los privados, de la familia, y que a veces no se toma verdadera conciencia, no nos paramos a escucharlas, a hablar con ellas, a ver qué problemas tienen, con algunos aspectos educativos, en esta relación de cuidados, ¿no? Algunos datos importantes de las últimas investigaciones que se han llevado a cabo en esta última década, pues ya nos dicen que actualmente más del 50% de las abuelas y abuelos que pueden acompañarlas también en esta tarea, aunque menos, tienen menos cargas, se dedican todas las semanas a cuidar de sus nietos, ¿no? Por contraste, por ejemplo, en los países de nuestro entorno, en Europa, viene siendo un promedio de 5 horas diarias, bastante menos que lo que hacen nuestras abuelas y nuestros abuelos hoy. Podríamos deducir por ello que tan dedicada a jornada completa esta situación no habían hecho antes con sus hijos y ahora se encuentran otra vez con esa ocasión. Por eso es la importancia de hacer visibles estas situaciones y proporcionarle aquellos recursos de ayuda, de apoyo psicológico y un poco es el objetivo que nos hemos planteado en esta jornada. Proficiar espacios de reflexión, espacios de encuentro, por lo menos para que la carga esta no sea tan pesada, porque muchas veces, incluso esto lo vemos nosotros en el centro de mayores, la propia relación esta que tiene las horas de cuidado, a veces les impide dedicarse a ellas mismas, a dedicar ese tiempo de libertad para promocionarse, para aprender informática, para salir, para irse con las amigas o con los compañeros a tomar un café, porque siempre están perdiendo el reloj de la hora de que sale el niño del colegio, de recogerle de la merienda o cosas por el destino. Nos queremos dejar constancia de esta situación y queremos desde nuestra modesta participación, del conocimiento que tenemos, de las personas mayores, contribuir a que esto sea un poco más amable para ellas y que se tenga sobre todo en consideración lo oficial de estos servicios de apoyo que necesitan. No me quiero alargar más en esta introducción, porque seguramente que Pedro, el psicólogo, les va a contar aspectos mucho más interesantes de esta relación que lo que yo les pueda contar aquí. Si quisiera darle los datos del psicólogo, del primer ponente de esta tarde, que va a desarrollar la conferencia que tienen ustedes puesta ya hacia la derecha, muevos horizontes en la relación de los proyectos. Una manera de afrontar los problemas es conocernos. En la medida que los conocemos, nos resulta mucho más fácil la solución. Por tanto, esta puede ser nuestra contribución, porque ya no tienen solo esa relación de cariño y afecto, que era lo que se esperaba, sino que tienen a veces algunas cuestiones educativas, a veces algunas situaciones que hay más de cuidado físico, de enfermedades, etcétera. Sobre todo, estos son los temas que queremos dejar para frente en esta jornada. Y de estos se encargarán específicamente Pedro y Rómulo y Yolanda con el tiempo del vuelo. Pedro Juan Jarráez Ramírez, él es psicólogo y se ha dedicado a la formación por más de tres años en la Academia General Básica de Suboficiales de la Ejército de Díaz. Él es de carreras militar y se ha dedicado a los temas estos de la psicología evolutiva, de desarrollo infantil, básicamente por vocación profesional y por experiencia también profesional. A él le dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos a todos. Hace como nueve meses se me invitó a colaborar por acompañarnos en esta última charla de la programación que este año hemos hecho en las jornadas de participación del Centro de Mayores y la Asociación de Amas de Casa y los voluntarios de Avicencan. Con la charla de hoy y los cuidados de salud de los nietos terminamos el ciclo que iniciamos la semana pasada Abuelos y nietos una relación especial y esperamos que de la mano del doctor don Rómulo Mardí que es pediatra seguro que conocido por todos ustedes que habrá cuidado sus hijos o sus nietos algunos aspectos que tienen que ver con la salud de los nietos cuando están a nuestro cargo en casa pues pueda servir para que nos podamos sentir más tranquilos y más seguros en esta situación porque sí es cierto que cuando un niño le sube la fiebre de golpe o tiene una caída momentánea o mete los dedos en un enchufe o innumerables situaciones que se pueden presentar nos preocupan y nos preocupan sobre todo porque están bajo nuestro cuidado pues de lo que se trata es conocer esas situaciones de riesgo para prevenirlas y evitarlas y que esa situación de esa relación de cuidado se convierta siempre en algo positivo con que se puedan manejar con seguridad y con conocimiento desde el centro de mayores agradecemos de manera muy muy especial a la asociación de amas de casa que esté realizando este ciclo de conferencias con nosotros e igualmente al presidente que se encuentra también aquí con nosotros el haber podido ofrecer esta oportunidad a muchos abuelos y abuelas jóvenes que ahora sobre todo con las vacaciones pues les viene un plus de trabajo añadido que es el cuidado de los nietos que esta situación la disfruten en positivo y que eso no suponga nunca ni una situación de más estrés o de más preocupación agradecemos también a Yolanda sus desvelos y su preocupación y sus horas de trabajo innumerables horas de trabajo que ha puesto a disposición tanto de la asociación de amas de casa como de voluntarios de Avicencan y del centro de mayores en que podamos llevar esta tarde a buen fin los objetivos que nos propusimos hace ya un año para nosotros y recordamos nuestro agradecimiento muy especial al doctor Don Marrique Carpio porque para nosotros ha sido fundamental su aportación en este tema nada más les dejo con el ponente y la presentadora de la muy buenas tardes a todos porque si no el niño tiene acceso a ella aunque no lo hemos dicho en la conferencia pues si queremos que la imagen quede patente cuando tenga niños en casa que la corrija porque las imágenes y ir quitando evitando malas costumbres que este año hemos tenido creo que va a ser muy beneficioso y beneficiosa para todos nosotros en este aspecto en el otro o más o menos nos ofrecemos a enseñarles creo que cuenten ustedes con nosotros siempre y cuando el centro puede decir lo hago a obisancar lo puedo hacer queremos que estamos con toda la seguridad que ustedes también van a ser beneficiosas esto es lo que quiero muchas gracias pues nosotros hemos acabado que era venido que era venido bien después de casi 40 años de trabajar en este querido pueblo de Valdepeñas como pediatra el policultor me jubilé hace 3 años y pensé de ir al centro de mayores para ver aquel ambiente cada vez que ha llegado uno a una nueva etapa y allí me he encontrado con el todo el cúmulo de trabajos que hacen allí de informática de colaboración con diferentes asociaciones en las cuales trabajamos algunos voluntarios y entonces empecé de voluntario de una cosa y ahora soy voluntario de dos o tres y estoy muy satisfecho porque de esa manera uno aporta un granito de arena de la experiencia que ha tenido y de estar en una etapa nueva porque digo que toda la vida somos unos aprendices no hay no hay libros para cosas entonces somos aprendices de niños de adolescentes de adultos y luego de padres luego de abuelos y entonces una etapa más que nos queda a los que tengamos esta edad gracias a Dios de colaborar con los demás en la parte que pueda uno ser útil el tema que hemos tomado hoy que constituye la tercera fase de unas charlas que se han dado la mía era acerca de accidentes familiares accidentes de niños a domicilio y una pincelada sobre alimentación infantil y claro dentro de los accidentes hemos puesto quemaduras caídas ahogamiento atragantamiento percances con la electricidad y luego la alimentación que se han dado en